Hola palabreros, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Recuerda que aquí tienes muchos cuentos que puedes escuchar. Mi nombre es Willow y en esta ocasión escucharemos el cuento sobre Milo, que parece ser un gato muy malo, siempre está enojado. Sin embargo, las apariencias engañan y alguien descubrirá por qué Milo está tan enojado. ¿Quieres saber más de esta historia? ¡Acompáñanos! Milo, el gato malo Milo, el gato, tiene dientes que parecen cuchillos, uñas que parecen tenedores y una mirada que realmente da miedo. Los ratones corren con solo ver su sombra y los perros, desde los más grandes hasta los más pequeños, también. La gente, cuando lo ve, se cruza a la acera de enfrente. Por las noches sale a pasear por los tejados y algunas veces hasta la luna se esconde. Ya todos duermen, nadie lo está mirando, pero Milo parece estar enojado por algo. Una tarde, remonoleando en la vereda, se desperezó y abrió la boca en un furioso bostezo. ¡Miau! ¡Tienes caries! Exclamó un señor con un guardapolvo blanco y un maletín negro. Milo se sorprendió tanto que se quedó quietecito, quietecito, mirándolo todavía con la boca abierta. El señor sacó de su maletín unos aparatos y empezó a trabajar en un diente. No hay que comer tantos caramelos, ni dulces, y es conveniente lavarse los dientes todos los días. Luego de unos minutos le dijo ¡Listo! ¡Trabajo terminado! Milo se sentía tan aliviado que no tuvo más remedio que despedirse con una sonrisa. Los vecinos que lo conocían no estaban acostumbrados a verlo sonreír, porque Milo nunca sonreía. Estaba tan contento que no podía parar de ronronear y al verlo jugar como todos los gatos, todo el mundo supo que no era un gato malo, que el malo era el diente. Agradecemos este bello diseño de camiseta que realizó María Isabel Rojas Vargas de 7 años y que nos ha enviado desde Colombia. Muchas gracias María Isabel por este hermoso diseño. Saludamos también a sus compañeros de grado del Centro Educativo Pedro María Ramírez. Tú también puedes enviarnos el tuyo, colorealo y envíalo al correo. Si te ha gustado este cuento no olvides darle me gusta, compártelo con tus amigos para que también lo puedan disfrutar. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para que no te pierdas las narraciones de Abra Palabra. Hasta la próxima, palabreros.